Un vehículo recorre 120 kilómetros en 80 minutos. Si viaja a rapidez constante, ¿cuánto tiempo le tomará recorrer 3 medios de esa distancia? Sabemos que la rapidez es igual a la distancia dividida en el tiempo. Como nos dicen que la rapidez es constante, entonces el coeficiente entre distancia y tiempo es constante, y eso quiere decir que son variables directamente proporcionales, porque al dividirlas nos da una constante. Así que, ¿cuánto le tomará recorrer 3 medios de esa distancia? Entonces, si al recorrer 120 kilómetros se demora 80 minutos, para recorrer 3 medios de esa distancia se va a demorar 3 medios de la misma cantidad de minutos, porque la relación es directamente proporcional. Así que simplemente multiplicamos 3 medios por 80, y nos queda 120 minutos. Entonces, al recorrer X veces esa distancia, nos vamos a demorar X veces ese tiempo. En este caso, es 3 medios multiplicando a los kilómetros y a los minutos. Respuesta correcta, alternativa C. ¿Cómo es una división del católogo? Gracias. Gracias.